hola mi gente les habla kach1gamer y hoy estamos probando el juego de limbo el cual es un juego que por lo que veo es de plataformas al principio del juego no se te da ningún tipo de instrucciones no se te dice de que se trata la historia de por qué este niño está perdido aquí no se te dice cómo usar ningún botón o sea ellos te mandan para limbo antes que todo me gustaría que todo el mundo se suscriba que todo el mundo le dé la del vídeo para ayudar al canal y espero que este vídeo sea de su todo interés miren lo que pasa el juego no te dice verdad absolutamente nada pero un ejemplo si yo vengo aquí verdad me suelto pa cra se muere se muere y entonces vuelve el último checkpoint que es detrás de esta caja aquí no jala la caja para subir inmediatamente déjame ver a qué distancia no me muero yo creo que está distancia no me muero no eso es un charco de agua si yo me tiro ahí también me muero en ese hoyo yo aquí hay varias cosas que te matan mi gente el jueguito está interesante de por sí o sea no te da ningún tipo de instrucción pero tú a medida que tú vas va jugando te va dando cuenta de cómo se juega y va inventando todo lo que tienen que hacer aquí estamos en un barquito no todos pueden ver me puedo subir aquí adelante como el capitán del barco si gringo se mueve no tengo que experimentar todo tú me entiendes pero hasta ahora no sabemos por qué estamos aquí ni porque no y mire yo me va a tirar si me tiro ahí mismo ahí mismo se murió sin perder tiempo vamos a dejar el barco vamos a dejar el barco tú ves o sea bien interesante tú tienes que y genial de la para seguir adelante muy heavy el jueguito yo diría que está bien está bien vamos a seguir jugando para ver si le puedo una buena recomendación si yo si yo diría que vale la pena en verdad yo creo que sí yo creo que el jueguito me morí yo creo que el jueguito vale la pena la verdad yo creo que sí que vale la pena es muy interesante o sea tú tienes que básicamente que buscártela o sea que buscar la forma de llegar a los objetivos aquí no aquí yo brinqué ahorita si ahorita me salió aquí el problema de aquí es homero no se balancea oh mira se balancea wow el niño se balancea mira que bien ahora hincapete de lado tú me entiendes uno va a palomía igual que ahorita que como un palomazo agarré y me tiré de palomazo tú me entiendes palomona gente como media boba para que me entiendan esa bullita se ve sospechosa míralo ahí clavao óyeme clavao oh dios señor me maté oye pero durísimo me di ahí no no pero y entonces muerto como quieras aquí tengo yo problema aquí tengo yo problema que yo puedo hacer aquí o sea no hay forma ustedes ven mi gente ustedes ven el lío que yo me metí no hay forma dígame como yo paso por ahí es un lío yo no brinco tan lejos no ni brinco tan rápido tampoco o sea ay mi madre señor dios mío no estoy tratando de caer en el medio pero no bueno mi gente yo creo que hasta aquí llegamos a esta vuelta dame que yo busco otra cosa yo puedo hacer no puedo dar doble salto no puedo correr rápido oh mira oh eso era había que separarlo tú me entiendes tú me entiendes no lo agarras lo separas y me matan por ahí yo sé cómo hacerlo ya ya no palomo de nuevo ya llévese el tigueraje o sea el tigueraje básicamente es el truco para que me entiendan mi gente o sea mi gente de otros países para que me puedan entender a ver si lo puedo brincar yo creo que sé si me lo llevé ahí vamos a ir adelante a ver que el destino nos depara vamos a ver bueno eso está que quiere otro oye me parece que yo no lo vi si brinco para allá si yo brinco voy a caer en esta vaina vamos a moverlo porque no quiero caer ahí entonces vamos a tratar de a míralo ahí ustedes vieron ustedes vieron el truquito que era oye y fue inintencionalmente que yo pude eso ahí vamos a decir si lo alcanzo ahora vamos a subir mejor vamos a darle ya aquí yo llego ya un poquito más alto ya no lo hicimos mi gente el jueguito está muy interesante la verdad yo yo digo que vale la pena y yo lo recomiendo lo recomiendo pila lo recomiendo sí le pueden dar su oportunidad a los que les gustan los juegos de plataforma los juegos así que son como medio medio de rompecabezas está muy bacán mira ahí matao seco inmediatamente tú pises arriba yo me voy a quitar no voy a no voy a estar de pendejo tú me entiendes nada mi gente yo creo que es muy buen juego denle me gusta suscríbanse al canal se los recomiendo pila tengo muchos cortos de videojuegos para los que les gustan sus cortos estoy haciendo muchísimo cortos porque eso es lo que está pegado ahora en youtube mi gente entonces nada apóyenme con el canal comenten compartan si les gustó les hago más videos de limbo vamos a ver si les gusta mi gente así que metan manos se despide probé ese jueguito para que sepan que lo que es el juego vale la pena el juego yo le doy yo le doy su vamos a decir que ahora mismo ahora mismo porque lo empecé a jugar yo le doy un 8 yo le doy un 8 el juego está está bacano está bacano así que se me cuida mi gente yo voy a seguir jugando aquí relajado después de un día largo de trabajo y nada que pase en buenos días o buenas noches dependiendo de la hora o good morning mi gente se me cuidan todo bye